Saludo muy cordial, buen partido, el que vimos en la capital de la república, Santa Fe 2, Deportivo Pasto 2. Interesante el compromiso por la forma como juegan los dos. Santa Fe sale a hacer ya su modelo de juego, su estilo que tiene para jugar, tener el balón, darle mucha circulación. Además que se mejora en algo, es la precisión en la entrega del esférico, algo que no es muy habitual en el fútbol colombiano. Se cometen errores todavía, pero igual se ha ido superando esta situación. Y qué bueno, porque a la hora de comenzar a construir su juego, lo hace bien Independiente Santa Fe, con un jugador que tiene como un eje, que es el que pide el balón casi siempre, como es Sherman Cárdenas. Busca asociarse con Caballero, quien le da mucha salida por el sector derecho, Kelvin por el sector izquierdo. Hay veces intercalan un poco las posiciones, pero es muy poco, por lo menos en este partido no se vio tan continuamente, pero bien la forma como van construyendo su fútbol. Y de ahí en adelante, los hombres que los acompañan en Punta Ramos, que intentó rematar de media distancia para buscar las posibilidades y esas situaciones de gol que se crean en el equipo cardenal, pero se necesita definir y finalizar esas jugadas para que ese dominio que tiene el equipo del profesor Harold Rivera sea todavía más vistoso, se vea mejor en los resultados. Porque muchas veces se tiene la posesión, pero no se finaliza bien las jugadas y allí aprovecha el rival para contraatacar como lo hizo el Deportivo Pasto, quien se paró bien en el fondo pese a las dificultades que tenía de algunos jugadores lesionados que no pudieron venir. Y de ahí en adelante, la salida que tenía muy bien para esperar el balón Jason Medina, con un hombre como Camargo que habitualmente recepcionaba el balón y buscaba ganar por el sector derecho, unos espacios que dejaba Dayron Mosquera, que estuvo más en punta, que estuvo jugando más como un extremo, pero llegando inclusive con diagonales casi que un número nueve para rematar, para acompañar las jugadas, para asociarse con el mismo Sherman Cárdenas, con Kelvin Osorio, pero aportó en ataque. Pero esos espacios que dejó en el fondo siempre intentó aprovechar los Deportivo Pasto, inclusive generaron la jugada del primer gol de Jason Medina, que es un jugador tan interesante, cada día madura mucho más, peligroso en el frente de ataque, y aprovechó en la jugada de gol que le dieron y pudo marcar. Ya en el segundo gol que marca el Deportivo Pasto, hay un compromiso del arquero del equipo independiente Santa Fe, en este caso castellanos. Habitualmente destacamos lo que hace, pero en esta se equivocó, porque rechazó mal, la entregó prácticamente allí y su compañero Mosquera la terminó de ingresar a su propio pórtico. Y son cosas que van a quedar para revisar, para mirar más adelante. Pero en ataque, Independiente Santa Fe, solamente le falta concluir un poco más lo que crea. Y desde el banco, un jugador que ha venido aportando, como Gerson González, ingresó en el partido anterior, participó en la jugada de gol y en esta también. Muy bien, y se repite otra vez Santa Fe con algo que hemos dicho, con esa marca registrada que tiene. En la primera jugada del gol de Independiente Santa Fe, centra muy bien Sherman Cárdenas y Torijano aparece de golpe de cabeza. Desapareció de atrás. También tuvo complicidad el arquero Martínez, pero también la virtud de un trabajo que tiene, reiteramos, como marca registrada, el equipo Independiente Santa Fe en esas jugadas de gol que al final las puede concluir. Y después, cuando hablábamos de Gerson González, la forma como ingresa nuevamente, hay un nuevo cobro, Oliveros lo cobra. Está él atento en el rebote en un punto que es básico ahí, fuera del área, y puede rematar muy bien para empatar un partido que por momentos se pensaba que ya iba a terminar a favor del equipo visitante, el Deportivo Pasto. En conclusión, un buen partido. Los dos equipos se entregaron en la cancha, la forma como aportan para destacar en el Deportivo Pasto. Ya habíamos hablado mejor de Jason Medina y de un jugador como Camargo, que también aportó mucho a la hora de salir. Y en el segundo tiempo, cuando ingresó el jugador Dubán Palacios, interesante jugador por el sector izquierdo, levanta muy bien el balón. Es un jugador que crea peligro y que seguramente le va a aportar mucho más a este Deportivo Pasto. Y el capitán Ayala, que siempre está en la de él, maneja el equipo en la mitad de la cancha, guía a sus compañeros, sabe destruirlo, se fue, inclusive lesionado. Pero el aporte que hace este jugador, Camilo Ayala, es para valorar. Jugador muy maduro, veterano, pero con mucha experiencia que la entrega en el terreno de juego. Buen partido el que vimos en la capital de la República, Independiente Santa Fe. Sigue invicto en la capital de la República, ya llegó a 29 fechas. Está muy cerca de igualar el récord que tiene de 30. O sea que por ahora va bien, Santa Fe está arriba. Se esperaba que pudiera alcanzar el liderato. No lo hizo porque su rival no se lo permitió, pero deja buenas sensaciones nuevamente. Independiente Santa Fe con su fútbol y el visitante también, que se va con un punto de la capital de la República, pudo haberse llevado los tres, pero al final Santa Fe reacciona. Sabemos que es un buen local y con el equipo rojo hasta el final, hasta que el árbitro diga se acabó, no se puede decir que se llevan los puntos, como pasó en esta jornada del fútbol colombiano. No olvide activar la campanita para cuando subamos nuestros videos y desde luego también suscribirse a nuestro canal. Puede compartirlo, dejarnos sus comentarios, sus opiniones. ¿Les gustó este Independiente Santa Fe? ¿Les sigue gustando? Es la pregunta que le hacemos a todos ustedes para que nos comenten ahí, aquí abajito y desde luego suscribirse y compartir con cada uno de sus amigos. Un abrazo para todos. Felicidades.